No estoy para nadie Hoy, para de moverte ya No estoy para nadie Hoy, vamos al infierno a bailar Sin control No estamos solos en la nada Sin control Estamos solos en la nada Sin control No estamos solos en la cama No estamos solos en el agua No estamos solos en la cama No estamos solos en la nada No estamos solos en la nada No estoy para nadie Hoy, para de tocarte ya No estoy para nadie Hoy, vamos al infierno a sumar Sin control No estamos solos en la nada Sin control No estamos solos y no hay nada Sin control No estamos solos en la nada Sin control No estamos solos en la nada Sin control Somos dos y estamos solos en la cama Somos dos y estamos solos en el agua Somos dos y estamos solos en la cama Somos dos y estamos solos en la cama Somos dos y estamos solos en la cama